Ya que ustedes sobrevivieron al combate de anoche, en distintos grados, porque algunos heridos, otros más o menos. Les hemos traído, o sea, esta mañana vamos a tener cuatro presentaciones, en este primer bloque, son cuatro presentaciones excelentes, todas relacionadas con temas de ciberseguridad, así que espero que las puedan aprovechar. Bueno, entonces, todavía están preparando a mi siguiente ponente. Vamos a ver qué podemos hacer por ella. Vamos a ver. Ok. Bien, pues aquí viene nuestra siguiente presentadora, ella es Imelda Flores, dirige el equipo de SCI Labs en Cilium Telmex, y nos va a presentar un trabajo que se llama lecciones aprendidas de más de 100 casos de ransomware. Así que, recibámosla con un fuerte aplauso. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias. Vamos a tener en total aproximadamente unos 30 minutos entre tu exposición y algún, para algún despacito, para alguna pregunta. Así que, bueno, adelante. Perfecto. Voy a tratar de no comerme más de los 30 minutos. Muchas gracias a la LACNIC por haberme invitado. Y este día les quiero hablar justamente del tema de ransomware. Es el gran problema de nuestros días y es lo que aqueja a n cantidad de organizaciones. Especialmente, tengo el honor de dirigir SCI Labs, que entre otras cosas, es el equipo de CITUM, que es el brazo de ciberseguridad y ciberinteligencia de América Móvil. Entonces, una de las cosas que nos toca hacer es atender respuesta a incidentes. Uno de estos equipos es el de respuesta a incidentes. Y bueno, aunque yo estoy presentando esto, este es el trabajo de mucha gente y lo que hemos vivido a lo largo del tiempo. Y sí, son 100 casos de ransomware y les diría que el día de hoy ya van casi 200. Pero el tema de... son casos con data centers completamente abajo, afectaciones totales de operación. Entonces, empecemos. Un poco de lo que vamos a ver en la agenda es cuáles son las principales familias de ransomware en Latinoamérica, quiénes son los países más afectados. Les voy a hablar de cómo actúa la gente cuando está bajo un ataque de ransomware. Pero algunas observaciones generales y sobre todo vamos a entrar en las principales lecciones aprendidas. Porque si me pongo a hablar aquí de lecciones, pues me tardaría horas. Pero son las principales. Y empecemos un poco por cómo funciona un ataque típico de ransomware para los que no lo han vivido. De manera general, los atacantes tratan de utilizar cuentas válidas. Y una manera de conseguirlas, es como lo comentaba el speaker anterior, es a través de InfoSteelers. De otra manera es todos aquellos escritorios remotos, por ejemplo, expuestos a internet de manera insegura. Una de las cosas que no debería de haber un escritorio remoto siempre debería de estar detrás de una VPN. Pero hay muchas organizaciones que lo permiten. Y esta es una de las entradas que aman los atacantes. Otra cosa son equipos vulnerables, expuestos a internet. Donde los atacantes explotan estas vulnerabilidades para lograr su acceso. Pero ya que entran, no siempre entran con credenciales de administración. Entonces lo que buscan es escalar privilegios. O por lo menos tener más privilegios de lo que tenían con la cuenta inicial. De esta manera se mueven a las consolas de management de los firewalls y las consolas de antivirus. Por alguna razón aman las consolas de antivirus porque ahí casi siempre hay cuentas de administración con muy, muy altos privilegios que les permiten moverse a lo largo de la red. Y sí, las consolas de antivirus también las cifran. Ahora, una vez que tienen credenciales se mueven a otros equipos con estas credenciales válidas. A este movimiento se le conoce como movimiento lateral. Pero el lugar al que quieren llegar todos es el directorio activo. Hoy, las joyas de la corona de las organizaciones es el directorio activo. No lo veíamos así en el pasado. No era así para el resto de las organizaciones. Pero los atacantes encontraron que es el punto quirúrgico, neural de toda organización. Y que en el momento que se cae el directorio activo, se cae prácticamente cualquier operación. Posteriormente de ahí, pues se pueden mover al storage, a base de datos, el SAP, a otros directorios activos en otras ciudades, etc. Entonces, es por eso la importancia de llegar al directorio activo. Pero no solo es ahí. Sino que una vez que llegan a bases de datos o a un lugar de donde puedan extraer información, extraen información para posteriormente, cuando ellos cifran, ya robaron información. Muchas organizaciones pagan. No para que les devuelvan la llave de cifrado y de cifrar su información, sino pagan para que la información que les robaron los atacantes no se haga pública. Una vez que ya pasó esta parte de que los atacantes agarraron, exfiltraron la información, llega el momento de lanzar el ataque. Lo que hemos nosotros observado en todos los casos es que tardan más o menos entre una y dos semanas desde que entran hasta que ejecutan un ataque de ransomware. Bueno, puede haber un atacante interesado en ransomware en la organización y puede haber otras amenazas al mismo tiempo. O sea, hay ocasiones que hemos visto dos o tres tipos de atacantes en el mismo lugar, en el mismo servidor, al mismo tiempo, pero con objetivos diferentes. Pero este es el caso de ransomware. Pero cuando lanzan el ransomware, buscan los atacantes el hacer una limpieza en el momento que ejecutan. ¿Por qué? Porque a nosotros los que nos dedicamos a investigar este tipo de ataques, pues nos complican la vida. Para nosotros es muy importante encontrar el artefacto que hizo el cifrado, porque eso nos permite entender cómo se está comunicando, dónde se está moviendo y cómo encontrar otros equipos que pudieran estar siendo utilizados por el atacante para mantener acceso a la red. Si la organización no paga, lo publican en sus blogs. A estos blogs le llaman shaming blogs. Y básicamente empiezan por publicar de ataque a tal organización y después de unos días empiezan a liberar la información que extrajeron. Pero sobre todo liberan aquella información que no es de tanto valor y que no pueden vender de otra forma. Ok. Entendiendo todos cómo funciona un ataque de ransomware, veamos un poco de cómo se ven los países en Latinoamérica. Esto es América Latina. Una de las cosas que hace mi equipo es justamente enfocarse en qué sucede en la región. Nos interesa mucho lo que pasa de México para abajo. Y como verán, en primer lugar está Brasil, sigue México, por ahí sigue Argentina, posteriormente Colombia y el resto de los equipos. Estos son datos del segundo semestre del 2022. Ok. Y esto es una combinación entre lo que se publica en los blogs de los atacantes más activos en la región, lo que nos toca atender como equipo de respuesta a incidentes, y lo que vemos publicado en fuentes abiertas, donde la gente dice, sí, yo fui comprometido y por esta variante. Pero hay varias familias que están muy activas en la región y tras de ellas les van a sonar porque son las que han aparecido, sobre todo en headlines de los diferentes sitios de noticias. Uno de ellos es Lotly 3.0 y es el gran, gran ganador de todo esto. Y no solo en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Está, por ejemplo, BlackBite y está BlackCat. BlackCat en particular es uno, se había visto mucho en varios países de Latinoamérica, no se había visto tanto en México, pero últimamente ya le agradó nuestro país, entonces México es un gran lugar para ellos. Y hay otras familias, ustedes van a ver ahí, que se disputan el territorio entre diferentes. No solo hablamos de un tipo de ransomware, y esto porque el ransomware funciona en algo que se llama ransomware as a service, en lo que significa que son un grupo de atacantes los que se encargan de generar estos artefactos malicios que sirven para cifrar, hacen sus manuales de cómo entrar a la organización, de cómo distribuir el ransomware. Pero hay otros, los afiliados, que pueden trabajar con una o dos familias del ransomware al mismo tiempo y depende de quién les da mayor ganancia. Por ejemplo, en el caso, lo más común es que el 25% se lo lleva el desarrollador del ransomware y el 75% del rescate se lo lleva el afiliado, el que ejecutó el ataque. Por otra parte, las industrias que más son atacadas van cambiando conforme al tiempo, pero en general la industria de servicios, todo lo que son hoteles, todo lo que es gobierno, sector financiero, retail, y en especial les puedo decir que muchas manufacturas son afectadas por ransomware. Pero el ransomware no le importa tanto la industria, el ransomware lo que le importa es dónde pueden causar suficiente dolor para lograr que la organización termine pagando el rescate. Ese es su objetivo. Ellos no atacan por deporte, atacan porque saben lo que quieren y nos ha tocado con algunas variantes de ransomware que incluso terminan llamando al director de la compañía para decirle, oye, dejen de sufrir y ya paguen. Si pagan pronto, les hacemos un descuento a ese grado. En otras ocasiones, en la negociación, les dicen, oye, no se hagan si tienen dinero, tenemos los estados financieros, porque ese es el tipo de información que ellos rescatan, justamente para poder identificar cuánto vale la pena cobrarle a la víctima. Pero por otra parte, hablando de cuáles son las generalidades, qué es lo que hemos visto en todos estos ataques, cuáles son esas grandes observaciones que podemos decir. Lo que les podemos decir es que en general, las organizaciones, por lo menos en el continente, que son atacadas con ransomware, tienden a no tener EDR. EDR es un tipo de agente que se instala en las máquinas, que es mucho más avanzado que un antivirus. Y EDR viene de Endpoint Detection and Response. Entonces, muchas de las organizaciones que son atacadas no tienen EDR o lo tienen parcialmente, porque seguramente ustedes que trabajan en redes o que les toca lidiar con administradores, se enfrentan mucho a de, ¿cómo voy a reiniciar el servidor? Igual ya no vuelve. ¿Cómo voy a meter algo dentro de la red? ¿Por qué voy a instalar? Bueno, lo que les puedo decir es que en un ataque de ransomware todo se cae y van a tener que reinstalar de cero. No, ¿cómo voy a cortar el servicio para parchar esa vulnerabilidad? Están locos. En un ataque de ransomware van a tener que reconstruir de cero. Entonces, es mejor que parchen. Por otra parte, lo que es común en todos estos ataques de ransomware es que no existe doble factor de autenticación o está parcialmente. Hay muchas organizaciones que dicen, no, pero si yo sí tengo doble factor de autenticación en VPN. Sí, pero el Citrix lo tienen expuesto sin doble factor. El Office 365 no tiene doble factor para acceder a los servidores, para acceder a sus equipos de red, etc. También es común que no haya visibilidad a nivel de la LAN y ya están totalmente a ciegas. Es común en estas organizaciones también que haya un exceso de permisos. Ya que me refiero a que todos tienen permisos de administrador porque todos creen que los necesitan y entonces usan sus permisos de administrador en su máquina local, se conectan desde su máquina personal con sus credenciales de administrador, les roba un estiler las credenciales y ¡vuela! El atacante lo puede comprar por 10 dólares, su acceso. Entonces, este exceso de permisos no ayuda. Otra de las cosas es que en el mundo de seguridad hay una carencia enorme de personal y la mayoría de los equipos de seguridad no tienen suficiente gente. Entonces, aunque ahí estaban las alertas, pues como no tenían un monitoreo 24-7, pues no las vieron y como no las vieron, nadie hizo nada al respecto y entonces terminaron. Por otra parte, no hay manejo de las vulnerabilidades, no tienen alguien dedicado a hacer este manejo de vulnerabilidades o la gente se tarda meses en parchar las vulnerabilidades y esto de verdad que termina siendo un problema. Por otra parte, en Latinoamérica, pues tenemos muchos equipos viejos, ¿no? Por muchas razones, porque creemos que debemos de pasar por procesos intensos antes de cambiar un equipo porque el código ya no funciona en una nueva versión, porque no nos autorizaron el presupuesto, por las razones que quieran. Pero en Latinoamérica tiene muchos equipos legados, muchos equipos viejos que ya no pueden ser actualizados. Y entonces eso hace que seamos el lugar perfecto para ser el laboratorio de los atacantes. Ayer alguien preguntaba, oigan, ¿y en Latinoamérica hay ataques? Sí, muchos. Y no solo eso, somos el laboratorio de los atacantes y somos el laboratorio de los atacantes porque saben que no va a pasar nada. Aquí, de hecho, nosotros hemos visto ataques que se prueban por primera vez, versiones de malware que se prueban por primera vez y de repente se ven con otros módulos ya en producción en otros lugares. También hay mucho Shadow IT. ¿Y qué me refiero? O sea, seguramente si hacen un escaneo de su red van a ver que hay servidores que ni saben, que no utilizan la convención de nombres que deberían de estar, que no saben quién lo puso, que no tienen ni idea si debería de estar ahí o no debería de estar ahí. O que hicieron una prueba y se quedó ahí por un par de años. Por otra parte, hay mucha segmentación mala de red. Yo sé que son carriers y necesitan, muchos de ustedes son carriers y necesitan que las cosas fluyan. Pero el tema, desde que alguien de una sucursal en el cerro pueda llegar hasta su coro, es un problema a la hora de ransomware porque permite que se propague muy rápido. Y lo otro es que existen muchas alertas cuando tienen un equipo que esté monitoreando 24-7. Lo que les decía, existen tantas alertas que no se dan abasto a poderlas analizar y a poder actuar a partir de ellas. Y esto lo que nos da es que tenemos muchísimos casos. Y lo otro es que un porcentaje muy pequeñito de víctimas en la región de lo que hemos identificado paga una cobertura de un seguro ciber. Y la mayoría que lo llega a pagar es sobre todo porque tiene algún tipo de operación en Europa o en Estados Unidos. Ya entrando más en detalle entre las lecciones que hemos aprendido a lo largo de este tiempo después de tanto caso de ransomware es que no se trata de un sprint, es un maratón. No sé si ustedes sabían o se imaginaban. En el caso de ransomware, la pura investigación dura entre cuatro y seis semanas. Les va a llevar días recuperar. Imagínense lo que es que un directorio activo termine completamente cifrado, que sus JOM servers simplemente ya no sirven, ya no pueden acceder, ni siquiera son accesibles o que el atacante haya entrado a ese BIM server y haya eliminado absolutamente todos sus backups y ya no tienen de dónde recuperar. Eso es lo que se vive en un caso de ransomware. Entonces, son días. Lo que pasa que muchas ocasiones las organizaciones pues se enfocan tanto en recuperar, no priorizan la investigación o no balancean la investigación y entonces lo que sucede es que queman a la gente, como decimos en México, es decir, tienen a la gente sin dormir 72 horas y simplemente cuando llega el momento de tener que investigar más, de tener que avanzar con la investigación, todo el mundo está lo suficientemente dormido y el café ya no es suficiente. Lo que nosotros les decimos a las organizaciones es de manden a la mitad a dormir porque esto no va a durar un día, no va a durar dos, no va a durar tres, va a durar semanas. Entonces, es muy importante que prioricen porque se trata de un maratón. En dos días no van a tener respuestas, probablemente tampoco en tres o cuatro. Por otra parte, entre las lecciones que nosotros tenemos es que hay varios caminos a la hora de un ransomware y uno tiene que ver con la investigación. Como les decía, la investigación puede tardar entre una y seis semanas y ahí la carrera es por encontrar los artefactos maliciosos que son los que le dan mucho más idea de cómo se comportó el ransomware. Otro de los caminos es la recuperación y debe de ser gente diferente porque quien es capaz de recuperar solo es el dueño del propio sistema. Y la recuperación tristemente puede llevar desde días hasta meses. Hay organizaciones que han tardado más de un año y no han terminado de recuperar todo lo que ya se les había cifrado de manera inicial. Y aquí lo que es muy importante es tener un recovery manager, alguien que se encargue de dar seguimiento a todos los equipos que hay que recuperar y no recuperar con conversiones obsoletas porque en muchas ocasiones de nada sirve la misma organización es atacada dos veces seguidas en menos de dos años porque recuperaron conversiones obsoletas y no aprendieron nada del primer ataque. Otro camino es la comunicación y también debe de ser diferente porque en el tema de la comunicación en Latinoamérica como nos encanta fingir demencia y de que nadie pasó nada, nadie vio nada, yo no fui, todo bien. Y el tema, lo que hemos notado es que la transparencia termina siendo muy importante hacia los empleados y hacia afuera. Y entre más transparencia hay desde el principio mejor. Uno de los tantos clientes que hemos atendido en Latinoamérica nos pidió de manera específica que hiciéramos un documento que explicara cómo había sido el vector de ataque, cuáles habían sido los indicadores de compromiso y poner algunas recomendaciones y entonces se acercó con todos y cada uno de sus clientes más importantes y le dijo sí, fui comprometido y aquí está cómo sucedió por si te sirve de algo. ¿Saben qué fue lo que pasó? Este cliente a lo largo del tiempo ganó mucho más negocio por la confianza que creó. En el camino pudo haber ayudados a otros, sí, desde el punto de vista de la táctica, las técnicas y los procedimientos, pero ¿qué creen? Una de las cosas que hacen los atacantes yo creo que todos los días se repiten esto de no me voy a repetir a mí mismo porque a lo largo de todos los casos que nos ha tocado atender, nunca, absolutamente nunca hemos visto que se repita una dirección IP maliciosa, un hash, un dominio. Los atacantes no repiten indicadores de compromiso. Es muy común que escuchemos en las organizaciones que dicen oye, me enteré que atacaron a fulanito, tienes los indicadores, tendrás el hash del artefacto, aunque los tuvieran no les van a servir. Los ataques son muy, muy específicos, muy targeteados, muy hechos para la organización que va a ser comprometida. Entonces, a diferencia, por ejemplo, dentro de los bancarios donde sí se repiten indicadores de compromiso o en otro tipo de ataques, en el caso de ransomware, no, en el caso de ransomware nunca se repiten indicadores de compromiso. ¿Qué se llegan a repetir? Herramientas, pero aún así las vuelven a ofuscar de tal manera que no sean tan sencillas de identificar. Y en herramientas, hay herramientas particulares para hacer reconocimiento, especialmente en el directorio activo. Por eso, una de las cosas que más deben de proteger es justamente su directorio activo. Hay herramientas específicas que utilizan para hacer el escaneo de la red, hay herramientas que utilizan para hacer movimiento lateral y seguramente muchos de ustedes están formalizados con PSEC, veo si ese, yo lo uso en mi día de día. Sí, también el atacante, justamente de eso se trata, las técnicas de Living of the Land, donde los atacantes utilizan herramientas de los propios sistemas para poderse mover y pasar desapercibidos, porque se comprometen o se comportan de manera muy similar a cómo se comportaría un administrador de la red. También hay herramientas que utilizan para hacer la posexplotación, es decir, para mantener la persistencia dentro de la red y también hay otras herramientas que utilizan para poder hacer la exfiltración de la información que esto sucede antes justamente de que se vea el ataque. Lo importante de la exfiltración es que si se dan cuenta que utilizan herramientas similares a las que ustedes utilizarían en su día a día, entonces es muy difícil de que las detecten si no tienen controles bien pensados de acuerdo a su operación. Pero lo que les decimos es que cuando se vive un caso de ransomware, la organización es como si se le hubiese muerto alguien, de verdad, deberían de ver la cara de aquellos cuando van y revisan su sistema que les costó tanto tiempo mantenerlo y de verdad está cifrado y lo abren y está cifrado y de verdad es como si se les muriera alguien. Entonces nos dimos a la tarea de crear el ciclo de vida del duelo del ransomware basado en en las cinco etapas del duelo y lo que vemos es que en la etapa de denial la organización se resiste a creer que realmente se le cifró todo su servicio, que se le cifró el directorio activo y en ocasiones los atacantes utilizan el directorio activo para distribuir el ransomware. En muchos de los casos ya sea por GPOs o en ocasiones son por tareas programadas o en ocasiones desde ahí lanzan scripts con PowerShell. El problema de esto es que en muchas ocasiones el poder aislar el directorio activo ayuda, pero la organización se resiste o aislar el storage o empezar el proceso de recuperación. Todavía está esperando a ver si mágicamente se pueden recuperar los archivos cifrados y no, las familias que trabajan en la región son familias que utilizan cifrado bastante robusto, entonces no, no es posible recuperarlo. Por otra parte no involucran rápidamente a su equipo de respuesta a incidentes y esto es un problema porque conforme pasa el tiempo las bitácoras se rotan y una vez que las bitácoras se rotan ya no tiene suficiente información para investigar. Y luego viene la etapa del enojo de la ira y aquí el CEO se enoja con el director de seguridad, se enoja con IT, el CISO que es el director de seguridad se enoja con IT porque le dice ya ves, tú nunca quisiste actualizar cuando yo te dije porque nos segmentamos, el CISO se enoja con el equipo de respuesta distingentes porque la investigación va lenta, el director general se queja porque no le dijeron así de específico que necesitaban hacer esa inversión en seguridad o que de verdad necesitaban cambiar ese sitio, ese servidor y que no fueron así de claros, no gritaron la necesidad y entonces terminan despidiendo a gente. Y después viene esta parte del bargaining de la negociación y demás donde todo donde la organización empieza a resistirse a las recomendaciones difíciles de no de verdad necesito reinstalar pero cómo y entonces se resiste a comunicarlo públicamente y entonces se resiste a balancear la recuperación con la investigación llega un punto que les da depresión por todo el burnout por la cantidad de horas que no han dormido porque casi no han comido porque tienen muchísimo trabajo encima hasta que finalmente lo aceptan y se ponen a trabajar y superan sus diferencias entre la parte de los administradores de sistemas la gente de red la gente de seguridad entonces si se dan cuenta pasamos y no todo una sucede detrás de la otra se pueden ir entre las diferentes fases todo el tiempo por otra parte una de las lecciones que tenemos es que no está bien el tener muchos equipos de respuesta a incidentes al mismo tiempo porque lo que sucede es que de repente pues un equipo quiere investigar lo mismo que el otro y no pueden tener acceso a la misma evidencia entonces un caso de ransomware lo mejor es que tengan un equipo de respuesta a incidentes que lideré si necesita apoyo de otro solo vayan involucrándolo en ciertas partes pero que esté muy claro quién lidera el incidente quién lidera la investigación otra de las lecciones que hemos aprendido es que siempre hay exfiltración de información aunque no haya evidencia de que hubo exfiltración siempre la alta dirección va a querer obligarlos a decir o convencerlos de pero bueno no hay evidencia de que lo exfiltraron entonces al consejo no tiene caso de decirle que si exfiltraron información si no tenemos evidencia en nuestra experiencia en todos los casos de ransomware se exfiltra información entonces aunque no haya evidencia aunque no haya logs porque los borró el atacante lo más probable es que haya habido exfiltración de información por otra parte los métodos de exfiltración más comunes tienden a ser utilizando herramientas que conocemos bien ya sea mega rclone o lo mandan la información a dropbox o por medio de un ftp o por medio de google drive etc desconectar el directorio activo puede salvar al resto de la red porque como les digo este es un lugar desde donde si todavía no está cifrado cuando se dan cuenta claro está porque desde aquí es donde muchas veces los atacantes lanzan el ransomware por otra parte el tema del cuando tienen un caso de ransomware pues es muy importante que validen las tareas programadas es muy importante que validen cuál fue la última gp o que se puso porque son de las dos principales cosas que los atacantes hacen o si hay scripts de power shell corriendo desde sus directorios activos pero esta parte es bien importante y pongan mucha atención porque seguramente todos aman sus jump servers donde se conectan a todo el mundo que creen también los atacantes lo aman porque justamente les hacen su vida más fácil y esto especialmente porque cuantos administradores de red no les encanta dejar su PRTG no recuerdo cómo se llaman o su Secure CRT ya con todos los usuarios con todas las contraseñas ya listo para entrar doble clic y conectarse o les encanta dejar el TXT con el usuario y la contraseña para que todo sea más sencillo bueno cuando los atacantes entran lo único que tienen que hacer es copiarse esa configuración y volá ya tuvieron acceso a muchísimo y no tuvieron que invertir tiempo en buscar más contraseñas entonces como administradores pues es muy importante que tengan cuidado con qué dejan en los jump servers otra de las lecciones que hemos aprendido es la importancia de reconstruir primero el director activo porque lo que sucede es que en un caso de ransomware pues no primero vamos a reconstruir esta aplicación de negocio porque si no no podemos hacer A no podemos hacer B etcétera pero lo que no se dan cuenta es que si no priorizan la reconstrucción del director activo lo que va a suceder es que no van a poder acceder a respaldo si es que todavía tienen o que las bases de datos no levantan o que otros sistemas no levantan porque no tienen la autenticación del director por otra parte porque todo está conectado ahora por otra parte es importante que tengan nosotros le llamamos un laundry network también se le conoce como un great network o un recovery network y básicamente este concepto lo que significa es que tú tienes tu red la que ya está comprometida donde todo está cifrado donde todo está mal pero es muy conveniente tener una red intermedia una red gris aislada donde tú estés reconstruyendo o sea ya reinstalar hasta el nuevo equipo entonces le empiezas a hacer hardening le instalas su EDR agregas su MFA si tienes algún backup del cual puedes reconstruir lo inspeccionas que no tenga nada malo le aplicas sus parches para que no tengas vulnerabilidades lo observas por un tiempo y una vez que ya está listo ya lo devuelves a producción esta es la mejor manera de volver a producción sin embargo muchos dicen no es que eso está bien difícil es que está imposible es que no puedo hacerlo y terminan cifrando el atacante termina cifrando de nuevo lo que ya se reconstruyó entonces imagínense lo doloroso que es eso para una organización ustedes creerían que el atacante ya hizo el daño ya cifró ya se fue no se queda a ver cuánto están sufriendo porque si hay manera de hacerlos sufrir más ¿por qué dejarlos en paz? si los puede presionar para que paguen más rápido por otra parte es muy común lo que hemos aprendido también es que es muy común que la gente crea que si algo no está cifrado entonces significa que no está comprometido y eso es falso no importa que algo no esté cifrado no quiere decir que no está comprometido al contrario cuando hemos detectado que el directorio activo los controladores de dominio los dejan sin cifrar es porque el atacante los está utilizando para mantener su presencia en la red y especialmente cuando se trata del directorio activo pues las organizaciones no quieren reconstruir y dicen es que es un trabajo mejor hay que ver igual ya se lo dejó o se le olvidó no le funcionó y no funcionó así por otra parte también hemos aprendido que desafortunadamente los ataques más destructivos suceden fines de semana y días festivos es justamente cuando las organizaciones tienen la guardia más baja entonces en su siguiente puente la siguiente navidad el siguiente año nuevo no manden a todo mundo de vacaciones porque tal vez tengan sorpresas aquí es cuando realmente se debe de poner mucho más atención y por último me gustaría decirles que la preparación es clave todo esto que les digo se puede mitigar no quiere decir que no va a suceder pero hay muchas cosas en el camino que se pueden mitigar hoy el tener un buen EDR el tener visibilidad en la red el tener buena segmentación el usar MFA es el equivalente comer frutas y verduras y justamente el practicar qué hacer durante un caso de ransomware a quién le van a avisar qué guardias van a tener dónde están sus backups si esos backups de verdad están fuera de línea cómo le van a hacer para que no se los cifren etcétera los puede ayudar a estar mejor preparados ante una situación de este estilo muchas gracias bueno muchísimas gracias para Emelda bueno estamos un poquito cortos de tiempo así que les voy a pedir que si tienen alguna pregunta pues la atrapen por aquí en el break y le hagan esas preguntas muchas gracias por esta interesante exposición así que nuevamente un aplauso para ella muchas gracias entonces yo antes de presentar a mi siguiente exponente les voy a mostrar algo o sea esto fue recuperado y Gracias.